The Cure en Ferro The Cure me mira como esperando algún comentario que surja de mí que no me banco esa cosa existencialista del dark ese continuum de lamento degollado y le explico que no los tildo de existencialistas solo porque en su último hit Matando a un árabe está inspirado en un libro de Albert Camus no, ese facilismo no la cuestión es más de fondo en los estribillos en esa cadencia de eterna problemática adolescente que añora como campo de solución el suicidio y la muerte en más de una ocasión he vuelto a afirmar que si formamos parte de la cultura rock como creemos es solo para remendar esas heridas inevitables por lo cual todo ese papo de tristeza licea letárgica de los ingleses sería la antítesis de lo que consideramos el rock pero no se ven demasiado shows internacionales en Argentina así que fuimos a ver cómo sonaba una banda inglesa Polly es fanática de The Cure y hace tiempo bien apropiarse un poco de ese glamour oscuro de los dark con ello logra dulcificar un poco zonas macabras de su aspecto de psico killer bajo fondera en ella bajo su piel dura de pantera entre las sombras de su garra y de sus dientes la verdad las penitas existenciales trocan en sofisticada ironía después de tomarnos unos buenos tragos en el departamento de Sky y Polly bajamos y nos tomamos un taxi para caballito bajamos cerca de una pizzería a cinco cuadras de la cancha le dije que por nada del mundo me iban a hacer viendo cola en ese estadio que ni lo sueñen Polly comprendió enseguida que esta vez era rotundo con lo que decía y que no me iba a hacer formar parte para cambiar de idea con mucha cancha lo aceptó decidimos que nos quedaríamos tomando algo en la pizzería hasta que entrara toda la gente al estadio pedimos cerveza y fernet en los primeros tragos busqué salirme de las circunvoluciones internas de mi cerebro que me internan lejos del olor de la realidad y me convierten en un fantasma invisible me dispuse a salirme de mí mismo desintrospectarme y salir sentir el juego de vanidades estéticas que se daban cita en las veredas de todo caballito desde mi silla en la pizzería comencé a divisar las diversidades del zoo urbano que acudía al recital esta noche parecía que todos los jóvenes y no tan jóvenes estetas se habían dado cita en ferro pululaban punks de todas las edades los más sanitos en ardua competencia por el largo de su cresta homéricos engrudos de Lord Cheselin que se elevaban desde la base de sus cabezas semirrapadas las crestas verdes le ganaban a las anaranjadas que parecían más femeninas entre los punks más reventados la competencia parecía tener que ver con quién iba con más Artán Roinol o Cyclopentolato Point encima en una épica esperpéntica de barbitúricos las rodillas se le doblaban a cada paso marcándole un contoneo bastante gracioso pensar que todo eso Luca lo vivió hace casi 10 años en Londres pibes y pibas bien extraídos de los algodones más pomposos de Barrio Norte con la estampa de Sid Vicious en el pecho como cifra de toda rebeldía increíbles gatas enfundadas en cuero negro y maquilladas para la ocasión en grupos de a 6 o 7 que parecían sacadas del backstage de Black Red Runner heavys escaviados hasta el alma con vino barato con ginebra con el inconfundible paso pesado del borracho gritando por la calle con esa voz aprisionada ese encerro mal golpeado que sólo los desangelados del gran Buenos Aires tienen modernos de todo tipo maquillados de blanco y con los ojos surcados por delineadores negros o rojos con el tic constante de mirarse en los vidrios y arreglarse sus pelos con spray estaba absorto, apabullado ante tanta producción estética Poli y Sky seguían dándole de beber Fernet a sus palabras mientras yo me ponía a comparar a esta gente que había invadido Caballito con los pibes que están viniendo a nuestros recitales por lo general un jean gastado y una camisa transpirada es la camiseta de nuestro público nuestras chicas sí tienen un poco más de charm con sus camisolas hindúes o algún cuero caro rehenes de una noche de lujuria por fortuna después del recital un tachero que de casualidad pasaba por ahí nos levantó en medio de una bataola infernal un quilombo padre de corridas, gritos, algunos gases no se sabe todavía bien por qué fue originado la parte más sangrienta de la batalla estuvo dado en la calle adyacente a las plateas donde los chicos se trenzaron duros con los ovejeros de toxicomanía algunos medios registraron en una nota que varios de esos perros terminaron destripados y colgados de los alambrados Mr. Ray me preguntan cada vez más seguidos por Patricio Ray o en muchas ocasiones me tratan directamente como si yo fuera el mismísimo Patricio Ray de las dos opciones prefiero la primera la otra comenzó siendo algo cómico un tipo de gag de comedia al estilo de Woody Allen o de los hermanos Marx hasta que terminó por transformarse en un malentendido realmente fastidioso y pesado explicar que uno no es Patricio Ray se torna con el tiempo después de disfrutar de las mieles de la despersonalización un poco latoso y hasta aburrido en cambio explicar el verdadero nombre de Patricio me divierte más me gusta delirar un rato con tal cuestión hasta que la señor, señor se ponen pesados y exigen datos concretos del susodicho ¿y no tenés el teléfono? pueden llegar a preguntar ¿o en qué bar para? me gusta improvisarle diversas biografías distintas vidas a Mr. Ray a veces lo presento como un embajador munificente con sede en Bruselas otras como una entidad abstracta fruto de la condensación gaseosa de los redonditos de ricota que preparaba el doce como un chamán que procura constantemente conjurar todas nuestras cobardías o verlo como un vagabundo itinerante de las grandes redes cloacales de la ciudad Patricio Ray es sobre todo misterio enigma sin revelar magnífica estructura falsaria eterno combustible de nuestras maquinaciones y trampolín que nos dispara por sobre los decorados del rock Cornelio en una velada de lo más apacible en una de las mesas del crónico remarco lo de apacible porque desde hace unos meses las noches parecen azotadas por todos los vientos del mundo simunes de alta intensidad tifones de corazón abierto Poli nos presentó a Claudio Cornelio hace unos días lo vio tocando con su banda y le pareció que podía aportar los golpes de batería que Sky y yo venimos requiriendo entre trago y trago el pibe fue cayéndonos bien nos contabas que están terminando de grabar un disco formidablemente destructivo un disco suicida así lo llamó después de la exaltación que evidentemente le provocaba la grabación de su último trabajo se puso reflexional presentó ciertas preocupaciones por el cantante de la banda un tal palo que según Claudio no anda nada bien de la cabeza Sky y yo lo miramos con algo de asombro ante tal confesión siguió relatando algunos avatares de la vida de este pibe de su poesía irresistiblemente suicida y de sus desastrosos avatares para ganarse la vida cuando el pibe se fue entre otras cosas muy contento con la propuesta que le hicimos para que sea nuestro invitado con Poli pedimos otra vuelta más de Fernet y mientras la negra bancaba mi silencio a un lado pitando fuerte una larga tanda de parisienes me quedé pensando en las actitudes suicidas dentro de la cultura rock ensayando mentalmente mientras miraba por las ventanas las calles casi vacías de esta Buenos Aires de madrugada Morrison Hendrix Brian Jones ese amasijarse en escena como un striptease de la muerte tiene algo que ver con lo que siempre hemos creído en los latidos fundamentales de la cultura rock puede haber accidente y puede haber exceso nadie está al margen de ello pero puede el rock vehiculizar las pulsiones de muerte ser esta su única y obsesa viajante si si así fuera el rock estaría emparentado directamente con los imperativos postmodernos que de algún modo cada cual a su modo estamos en este momento intentando combatir un autofascismo orgánico y físico que no me gusta existe otra actitud postmoderna que es peor que es el pedito de color del granjero Rick Huxley digo de la frivolidad y la pelotudez de la liviandad de soda y los ultraliberales y es la actitud de intentar vencer vencer su propia sangre demostrar con la propia muerte que el estado de cosas es así de inmodificable y que con la muerte me voy a un lugar mejor si dentro de nosotros habita un enemigo ese es el que abandona con la muerte con la muerte con la muerte con la muerte Gracias.